La reunión estaba prevista para las 3 de la tarde, pero arrancó un poco antes de las 16 horas. La primera en llegar fue la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Con un enorme agradecimiento hacia el canciller de Colombia y hacia el canciller Rodolfo Lín. Minutos más tarde y con el mismo entusiasmo, arribó la canciller venezolana, Delsi Rodríguez. Venimos aquí, bueno, a plantear la verdad sobre la frontera entre Colombia y Venezuela y esperamos que se creen las mejores condiciones para la reunión de los presidentes. Previamente el canciller Ricardo Patiño había recibido a su padre Rodolfo Nigno Boa, quien ejerce la presidencia pro-témpore de UNASUR. La reunión duró un poco más de 4 horas. Se trata del segundo encuentro oficial en el intento por buscar una salida a la crisis entre los dos países, generada por el cierre de una parte de la frontera. Habiendo avanzado satisfactoriamente en el tratamiento de los mismos, lo llevarán a consulta de los presidentes para planificar una próxima reunión presidencial. Ricardo Patiño no confirmó si en la reunión con la canciller colombiana. Se analizó también la situación comercial en la frontera colombo-ecuatoriana. Cristian Hidalgo, TC Televisión.